Acompáñenos hoy aquí en Otra Televisión es Posible y en Marketing Directo, nuestros canales en YouTube, a echar un vistazo al futuro. Al futuro, ya ven ustedes, 5.0. Vamos a pasar directamente del 2 al 5.0. ¿Qué nos puede esperar en un futuro? Se trata de una docu-ciencia-fición, a ver cómo podemos llamar este género, realizado en Alemania, Televisión Pública 2011, es decir, ahora en mayo, sí, mes pasado, mayo, y trata de la vida de Prometheus, un chico que le gusta vivir la vida, y donde él vive realmente es en la red social, ya no es Facebook, se llama Host, y de pronto llega un error, dice ahí el texto descriptivo pequeño de esta docu-fición que vamos a ver, juntos llega de pronto un mensaje de error y parece que puede perder su existencia virtual. Vamos a ver un poco hacia dónde nos está llevando todo el mundo de la red social, hacia dónde puede ir todo esto, como decía al principio, echando un vistazo hacia adelante. Desgraciadamente hoy para eso no podemos sintonizar ningún canal en español, lo siento, nos toca una vez más traducir, verlo sobre la marcha, yo tampoco lo he visto, vamos a verlo juntos, aunque tendré que ir parándolo para traducir, para poder traducirles, tampoco tengo una memoria elefante, como me dicen aquí algunos, que traduzca en grandes fases imposible, y subtitular o llevar un estudio y sincronizar, pues imposible cuando lógicamente en YouTube no hay ingresos, ¿no? Porque aquí creo que no se paga por ver este tipo de reportajes, ¿no? Vamos a empezar. Estamos en Silicon Valley, futuro, como hemos dicho, y de las cinco grandes empresas de IT. Information Technologies, ¿no? Ya saben, Google, Yahoo, etc., llámenlas como quieran, Facebook, Twitter, solo queda una en un futuro. Esto puede ser, es posible, ¿no? Es echar una visión, una mirada hacia adelante. Bueno, pues solo queda una y esa se llama Host, ahí la tenemos. Ahí empieza nuestra docufición. A los fundadores de nuestros, eh, aquí tenemos a Stefan Koichel, sí, al portavoz de prensa, dice, a nuestros fundadores les gusta reconocer, o hacer hincapié, mejor dicho, de que no somos un medio de comunicación, es decir, no somos una empresa mediática. A ver, perdón. Ahí. Nosotros nos vemos como una empresa que desarrollamos tecnologías innovadoras. El portavoz de prensa de la marca más valiosa del mundo tiene un problema de imagen. Y es que quieren ser mejor un pequeño hermano que les veamos como un gran hermano a esta red social gigantesca que existirá en un futuro, como vemos, y que es la única que ya ha quedado, ¿no? La única IT, la única OTI en el mundo que queda, grande, es esta, es Irgon Valley, y encima quieren ir de pequeño hermano, ¿eh? Curioso. Y es que ya tenemos ingenieros de software, unos 23.000 en total, una parte de ellos ingenieros de software en todo el planeta, que trabajan para nosotros, para Host. Los ingenieros de software que tenemos, entre esos 23.000 empleados, se dedican a desarrollar nuevos productos o a hacer que evolucionen, y mejorar los que existen. El host es tan fuerte, tiene tantas ofertas que ha hecho que los demás servicios, y ahora tomen nota de este dato, estamos mirando, ¿verdad?, al futuro, es muy interesante este tipo de docuficciones. Vuelvo a decir, qué pena que en España solo podamos hablar de pepinos, de Zapatero, de Rajoy, de Epsoy, de estos problemas, incapaces de echar una mirada para adelante, pero bueno, para eso está usted aquí en la libre YouTube, sintonizando ahora mismo junto conmigo la parabólica que también es absolutamente libre, no sabe de fronteras ni de derechos de imagen, aquí todo llega, aquí lo grabamos y por supuesto lo emitimos y lo traducimos y lo comentamos libremente, al que le guste, ¿vale?, el que no, pues es tan fácil como hacer ahora clic y salirse de aquí, ningún problema, ni ganamos ni perdemos. En fin, lo que dicen es eso, que ya no queda nadie más, un gran player, tremendo esto, ojalá que no pase, un gran player que se ha hecho con tantos servicios, con esos 23.000 empleados en todo el mundo, que ya ha hecho que sobren, que sobren los demás servicios, ¿no? Si yo me llamo host y tengo un servicio de geolocalización, pues a lo mejor al entonces, en 2011, fue a la escuela y me lo he quitado encima, ¿no? Este es un poquito el ejemplo que estamos viendo en esta interesantísima visión, visión de futuro. Y yo agradezco a la televisión pública alemana que se dedique a mirar hacia adelante, porque la de aquí solo sabe mirar hacia atrás o hacia abajo, pero jamás o casi nunca hacia adelante. Así está nuestro país y así está mucha gente. Seguimos. Berlín 4, aquí tenemos a Daniel Kaminsky, estamos en Berlín 4, centro de cálculo de host. Aquí tenemos un perfil de datos, millones de ellos, están aquí bien, como he dicho, hosteados, no sé cómo traducir esto, y bueno, también lo pueden utilizar los partners que tienen licencias de host, ¿no? Los que trabajan con host, pues pueden utilizar estos datos de perfil de estos usuarios. Esto parece un búnker, dice, ¿no? Está súper seguro, todo absolutamente seguro. Sí, aquí estáis conmigo ahora en el monitoring center de host, de esta súper red social de futuro, Data Center Technology Manager. Aquí la tenemos a Daniel Kaminsky y nos está explicando cómo ahí se centran o llegan todos estos datos de perfiles de los usuarios. Ya saben ustedes el gran valor. Si ya hoy en día en Facebook tiene esto un inmenso valor también para el mundo anunciante. Imagínense, pues yo qué sé, Alice.50, pues voy a inventarme en cinco años, ¿no? Quién sabe si hemos llegado a esto o en diez, o no hemos llegado, pero imagínense, vamos a escuchar a los expertos. Análisis, Centro Europa, aquí está todo lo que es Centro Europa. Aquí coordinamos el trabajo con los otros monitoring centers en el mundo, en Estados Unidos y en Asia. Ahí está el portavoz de prensa otra vez. Sí, tenemos varios miles de data centers en todo el mundo. Los hemos creado en todo el mundo, estos tipos de data centers. Si coges todos estos centros, sumas la fuerza, la capacidad de sus informática, tenemos el mayor ordenador del mundo. Si coges estos mil. No siento que yo tenga que ir traduciendo así, pero vuelvo a decir, esta es la única forma que conocemos. Me quedan, creo que no sé, si son todavía diez documentales de este tipo, en treinta minutos, una hora, que para mí son, pues no sé, cuarenta, cincuenta horas. Quiero que la gente vea un poco el esfuerzo que hay aquí detrás antes de empezar ahora a criticar. Y de verdad, pues, el que quiera lo escuche, porque creo que la información es muy valiosa, la visión es todavía más valiosa. Y el que no aguante esta forma de hacerlo, pues, que también hay que respetar y se entiende, pues, bueno, que lo busques en original alemán, por supuesto, en la mediateca. Ahí siempre lo vas a encontrar en original, creo que son siete días, que en la mediateca de la ZF, igual que Televisión Española, ya saben ustedes, las sistemáticas, todo eso, siete días tienes tiempo para verlo en original alemán, luego ya, por supuesto, desaparece y te puedes quedar sin verlo ni en alemán, ni en inglés, ni en español, ¿no? Aquí, mientras tanto, lo vamos a dejar ya hasta que nos lo permitan tener, ¿no? Mucho más que siete días, pero con el inconveniente de este tipo de interrupciones, ¿no? Lo siento, pero es lo que hay. Estamos ahora mismo juntando 3.000 millones de usuarios. Fíjense, si Facebook hoy en día tiene 500, 600, ¿no? 500, 600 millones, pues ya estamos aquí en el mundo Alice 5.0, estamos en 3.000 millones de usuarios. Estamos ahora mismo conociendo, este es el comienzo de la docuficción, todavía no hemos encontrado a nuestro amigo Prometeos y lo que le va a suceder cuando le quiten con ese fallo que se va a producir, por ser contestatario, por ser antisistema, como queramos verlo. Veremos ahora lo que va a hacer la red social con él y la fuerza que tiene una red social, cómo te puedes quedar socialmente fuera, ¿no? Es decir, el poder que va a tener esto en un posible futuro. Es una visión muy crítica, estamos en Alemania, piensen que país de pensadores y críticos, por supuesto, que ya ven ustedes aquí también un poco nuestro leitmotiv. Y estamos en el comienzo, ¿no? De esta docuficción se está explicando un poquito lo que significa host, lo que son las ideas de host, hacia donde va host, ¿no? El super, no sé, ¿cómo lo llamó? El mega Facebook del futuro, no sé, como ustedes quieran. 3.000 millones, ¿eh? Están en red. Tienen aquí Superfeel, 3.000 millones de personas, ¿eh? Se dejan, se dejan que almazanemos sus datos, que los cuidemos. Permiten que les llevemos su vida, ¿no? Les organicemos su vida. Así como verwalten, organizar su vida, manejar su vida, ¿no? Fíjense qué frase más curiosa que dice aquí este experto del host, ¿no? 3.000 millones que confían en esta empresa, en esta multinación de Silicon Valley. De la única que queda. 4.000 millones que confían en esta empresa, en esta empresa, en esta empresa, en esta empresa, tenemos varios cientos de billardos de bytes, ¿eh? Son los datos que manejamos, no sé cómo es hoy a traducirlo. Cientos de billardos de bytes. Sí, la facturación ha subido, ¿eh? La facturación ha vuelto a subir el año pasado en un 21%, es decir, que seguimos viendo que hay aire, que hay oportunidades. Esto sigue creciendo, este negocio nuestro, ¿no? 20% en el año pasado. Estamos creciendo. Cualquier usuario con su perfil está automáticamente metido en todos los servicios online compatibles, ¿no? Es decir, con los licenciados con los que trabaja esta empresa y con todo lo que ofrecen, con el poderío que tienen, ¿no? Así que automáticamente tienes ahí una serie de servicios online, que se suponen los que hoy en día estaban separados en distintas empresas, pues ahí están todas en host o en sus partners licenciatarios. Unos usuarios, ¿eh? Ya vamos a conocer a Prometheus, ahí le tenemos. Este es un, sí, no sé, ¿cómo lo llamamos? Un Austraker, alguien que ya se sale del sistema, que está harto ya de todo este mundo tan estresante lo que sea. Ya ven ustedes, se va ahí al campo, no sé si eso es un olivo, lo que se veía atrás, y vive su vida, pero por supuesto está conectado con su gente a través de este Facebook es host, ¿no? Hasta que le va a pasar lo que veremos un poco más adelante en esta docuficción. Y todo es. Es verano, amigos, fans. Estoy aquí, he estado fuera, lo sabéis. Fíjense, curioso, ¿no? Todo el formato de la página, FriendFinder, ¿no? Buscador de amigos, status online, el username, ¿no? Prometheus, Friends, los amigos que tiene abajo a la izquierda, ¿no? 9.623, y ahí a la izquierda, no sé si se ven comentarios que no se ven muy bien, y a la hecha, pues, el logotipo de la multinacional esta, Host. En fin, bueno, dice que es verano, que está a gusto, que ha vuelto, a ver lo que nos cuenta. Lo he utilizado a mi tiempo, ¿no? Me he metido en las fases de la luna, quería saber lo que eso significa para mí, ahora os contaré lo que he descubierto. No, los críticos de Prometheus se están riendo, ¿no? De su perfil ahí en el host, como un, sí, como un sitio de estos de jugar, un lugar de estos de juego de infancia, pero para mayores, ¿no? Ya ven ustedes la casa que se ha montado ahí en ese árbol, un típico hippie, típico, no sé, ecologista, del acampado, ¿no? Lo llamamos acampado en sol, pero se ha ido fuera, en fin, alguien que pasa del sistema, que sale del sistema, pero que está utilizando por el momento host, hasta que el sistema le quiere echar, ¿no? Que ahí es donde empieza el drama. Y a sus amigos le encantan sus monólogos. Tienes el tiempo de fuera, tienes el tiempo dentro de ti, fíjense, los monólogos de este... Esto es lo importante. Estoy buscando tu mismo, tienes que saber, saber, encontrarte a ti mismo, ¿no? Retirarte a ti mismo, encontrarte a ti mismo. Mirad, aquí tenéis ejemplos caracoles, lleva a su casa consigo y desde ahí actúan, ¿no? Desde su casa. Solo cuando estás dentro de... cuando te has encontrado a ti mismo, cuando te sientes bien con ti mismo, es cuando empiezas a... Entonces hay algo posible como el amor. Bueno, ahí están sus fans, ya lo están viendo en esta página tan moderna del futuro Facebook host. Están encantados, son sus fans, le encanta este tipo de tío que es tan distinto a los demás, al sistema, que pasa de todo, pero que tiene esos monólogos tan curiosos y ahí están comentando los fans. Me encanta tu casa de árbol, ¿pero es de verdad? Me y la otra decía, qué dulces los caracolitos que has enseñado. En fin, sus fans. No, quiero demostrarme mismo. Lo primero que quiero, chicos, es demostrarme mismo que se puede vivir de otra forma, que yo puedo vivir de otra forma y encontrar otros caminos, ¿no? Que no sea en el sistema lo de siempre. Buscando otros caminos, me he dado cuenta que estoy mucho más feliz, que puedo vivir de una forma más feliz. Venga, os voy a enseñar otro lugar que tengo para retirarme. Siempre que puede, comenta en su página, en su perfil, cómo se siente, qué hace, siempre que puede. Es decir, que está el hombre, parece desconectado, pero está conectado, ¿no? Por lo que estamos viendo. ¿Qué está haciendo? ¿Y qué es la novedad que se puede contar, no? Mira, aquí al lado de esta colina, me he hecho este pequeño baño, ya veis, me he hecho un baño con una vista impresionante sobre el mar, dice, en esta colina. Ahora vais a ver, a acompañarme. Fíjense, curioso cómo tiene la cámara montada, ¿no? Se supone que él está solo ahí, pero tiene alguna construcción tripo de, no sé, que lo llevará por ahí en la espalda, lo que sea, porque es curioso cómo él acompaña y cómo nosotros tenemos la perspectiva de acompañar a este chico, ¿no? Ahí tenemos los buttons de I like it, I don't like it, no me gusta, ¿no? En fin, todo muy futurísticamente diseñado en la pantalla. ¿Veis? Aquí sí que se puede bajar. Fíjense que ha cantilado. Esto está llamando la atención de muchos usuarios, este concepto de vida que ha elegido, Prometeos, autarquía, ¿no? Sistema autárquico, dependencia, la community se cija en él. Y encima hay gente, tiene un account, por supuesto, y de vez en cuando le llega, le llega dinero, ¿no? Y llegan tipo crowdfunding, ¿no? Crowdfunding, gente que le manda dinero para que el chico pueda seguir emitiendo, ¿no? No, sin vuestro aporte o vuestra fuerza que me dais a nivel, ¿qué dice? Del alma, ¿no? A nivel del alma, a nivel del cerebro, decirlo a nivel... Bueno, no sé, ahora no tengo que acabar la hora. Estamos haciendo esto espontáneamente. Lo siento, a veces estas cosas pasan. El apoyo que me dais, pues es importante para mí, le dice a sus fans. Y por eso no está nunca solo, ¿no? Algo muy importante para el ser humano, ¿no? No nos gusta a nadie estar solos. Pues bueno, gracias a esta red, aunque fíjense, vive ahí en medio de esa isla o campo donde esté, acantilado al lado de la costa, nunca está solo, dice, ¿eh? Gracias a que está en red con sus amigos a través de Host. Nunca está solitario. Nunca está offline. ¿Qué tal, hola? Acabo de ver tus últimos posts. Me encantan. No, te acabo de mandar unos créditos para darte support. Dice ahí un usuario bastante benévolo. ¿Tienes soportes o no? No, seguro que dice esta. Esta creo que quiere ligar con él porque le dice que le puede dar calor humano. No, calor. No, creo que el calor humano es mucho mejor que el calor de la calefacción. Aunque en el caso de él creo que no hay calefacción, ¿no? Así que cuando quieras puedes contactarme, dice esta fan. Me encanta el paisaje. Muy bonito el paisaje donde se mueve este hombre. No, aunque eso sí, comprometeos ahí en medio de ese paisaje. Dice, a ver quién es esta. Dice, parece un spot, un spot publicitario, ¿no? Creo que está vendiendo algo, ¿no? Intentando vender algo. Y eso debe ser el mismo, ¿no? Como marca. Esta es la autora del mundo publicitario. Estamos un poco en el mundo nuestro aquí, de este portal que llevamos, marketingdirecto.com. Dice, como una persona, bueno, una autora bestseller en cuanto a temas relacionados a la publicidad, también se dedica a la gente que se hace autopublicidad, ¿no? A ver si lo he traducido bien, perdón. Bueno, con los anunciantes, con los usuarios que están en red. Muchos ven ahí, tenemos el nombre de esta autora con los temas de publicidad. A muchos dicen, muchos ven prometeos como un típico aussteiger, ¿no? Esa es la del sistema, que vive de forma independiente. ¿Cómo es? Autark. El autark vive. El outsider, ¿no? Pero en verdad no lo es. Se está presentando, dice ella. Él se está presentando. Es su marca, la que está creando. Seguramente que él mismo se siente absolutamente independiente en su casa, ahí arriba en el árbol, ¿no? La casa que se ha creado. Pero sin embargo, él se está comportando como parte de un spot. Parece parte de un spot publicitario, dice la autora. Fancy spots. No, a veces no se trata de comunicar por comunicar, como podemos pensar cuando vemos a alguien así, sino se trata de ser el centro, de ponerse en el centro de una comunidad, ¿no? De que seas el centro de atención de esa comunidad. Y que luego te lo afirman, ¿no? Te confirman, ¿no? Tú eres cool, tú eres el número uno. En el mundo real está solo. En el mundo virtual no. En el mundo virtual no, ¿eh? Siempre que no le corten la conexión, claro, y te echen del sistema. Quédense con este dato, ¿eh? El mundo real está solo, pero el mundo virtual, que es donde parece que también vive gran parte de esta vida tan curiosa, de solo nada, ¿no? Con nueve mil personas que te siguen y que te mandan mensajitos, incluso ligando contigo como la chica de antes, ¿no? Y también somos seres sociales, el ser humano, también incluso en las redes sociales, ¿no? En, dicen, es que en zonas virtuales necesitamos de alguien de enfrente, ¿no? Necesitamos de otras personas, ¿no? El gran éxito de Facebook, ¿no? Que le vamos a contar. Y en este caso el gran éxito de Host, ¿no? La fuerza que tiene con sus tres mil millones. Es una forma de espejo de ti, perdón, de espejo de ti mismo, ¿no? De esa afirmación. Yo solo puedo existir en una red social si me están viendo. La única, ¿no? Dice aquí el psiquiatra y psicoterapeuta Bert DeWilch. Solo existo si me ven en una red social. Solo si otros me siguen. Solo si otros me siguen, como si yo fuese un ídolo, y solo si se ponen en red conmigo, ¿no? Es la única forma de poder existir en las redes sociales, ¿no? Razón que tiene este hombre. Aquí en la red social cada uno es su propia empresa, es su propia marca. Tiene su propia identidad corporativa. Ven con vuestro hombre. Quieren ser más guapos, quieren ser más altos, más atractivos, más fuertes. Esto es marketing propio, ¿no? Esto es self-marketing. Estamos vendiendo una imagen de nosotros. ¿Veis? Nos damos un aura especial porque es que las posibilidades son tan grandes que nos llevan, nos incitan a ello, dice, ¿no? Interesante el análisis, hay que reconocerlo, el análisis que está haciendo esta producción alemana de este año 2011. Interesante el análisis que está haciendo de todos los que estamos, ¿no? Al fin y al cabo somos tantos ya, de todos los que estamos y usamos las redes sociales, ¿no? Creo que interesante, ¿no? Bien pensado. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa con este chico. A lo que están poniendo como un producto de marketing. No sé si él lo está viendo realmente así o no. Porque así es como lo están viendo desde los especialistas de la empresa y de los autores y los psiquiatras de fuera, ¿no? De fuera de su mundo casi real. ¿Por qué? Porque es posible porque es tan real. Todo parece real. En las redes sociales, en estos mundos virtuales, puedes hacer mucho, mucho más que en la vida real. Por eso. Y todo parece muy real. Ya lo estáis viendo aquí, con este chico. Man can unendlich viel mehr tun als en el echten leben. Man can unendlich viel mehr tun als en el echten leben. ¿Gibt es ga un rechter virtuales leben? Bueno, y ahora la pregunta, que se hace, lógicamente, una tradición crítica para nuestro futuro. Esto nos incumbe a todos. ¿Existe un derecho? ¿Tenemos un derecho hacia una vida virtual? Y se apaga la pantalla, ya ven ustedes, se queda la luz roja. ¿Existe un derecho a que tengamos una vida virtual? Ya sabemos que por la naturaleza, Dios, lo que queramos pensar, tenemos el derecho, aquí estamos todos, en la vida real. Pero claro, la pregunta es muy buena. ¿Tenemos ese derecho o no? Ahora vamos a ver lo que pasa. Por eso ya me imagino, la pregunta que se están haciendo, vuelvo a decir, es la primera vez que lo veo con ustedes. No tengo tiempo, son demasiados documentarios como estos. ¿Qué están esperando? Igual de interesante es que este o más. A ver si alguien nos echa una mano. Ya me gustaría, porque es que a veces no damos abasto y al final te agobias y tienes que borrar. El disco duro del receptor por satélite no puede. Tiene un límite, como todos los discos duros, y a veces da pena. Tenemos que borrar cosas muy interesantes. Entonces, esta se está salvando, gracias a que hoy tenemos fuerza, hoy no estamos de viaje, hoy estamos aquí, ante este plasma de Philips, con esta cámara JVC, en esta redacción, trabajando, por supuesto, por y para ustedes y para nosotros. Porque es que nos encanta la información, ¿no? Somos junkies, somos drogoadictos a la información, ¿no? Infoadictos, perdón. Todo esto es lo que nos abre la mente, nos encanta, sea viajando o sea viajando por el satélite. Y es una pena que los demás no puedan hacerlo y tengan que aguantar una TET que no hay quien la aguante. Sobre todo a estas horas de la noche que estoy aquí traduciendo, ¿no? Porque es que hacemos ahora mismo zapping y usted se me cae de la silla, viendo la mierda de la programación, con no sé qué tíos ahí leyéndote los astros, las cartas, las tonterías, la teletienda. Y fíjese, a cambio, lo que puedes ver en altas horas de la noche, ¿no? Esto creo que se emitió también tarde, ¿no? No sé si a las diez y media, once y media, era un programa bastante tardío. Ya que sigue siendo todavía desgraciadamente también en Alemania las minorías que ven o que les interesan estos temas del aspecto redes sociales futuro, ¿no? Pero bueno, al menos lo dan, al menos tienes la posibilidad de darlo, así que aquí estamos traduciendo. Bueno, ya empieza la movida, ¿eh? Ahora es cuando te sacan de la vida virtual. Ya tenemos ahí el error, cuando haciéndose 18, desconectan a este chico, algo pasa, algo se han hartado de él, lo venden como un error, ¿no? Recuerden, como Windows, cuando te sale el error no sé qué, pero el chico de pronto está desconectado y ya nadie le puede, ya nadie puede alcanzarle, ¿no? Y ahí la pregunta que veíamos, ¿existe un derecho a tener una vida virtual en este tipo de multinacional, que es la que puede quedar en unos años? ¿Quién sabe también lo que va a pasar aquí en nuestra realidad día a día? Y ahí está el error. Se quedó negra la pantalla. Adiós, prometeos. Chao. Bien, centro de servicios. Tengo un error. Hola, tengo un error. Por favor, me podéis echar un vistazo a mi perfil. Tengo un... Adiós. Tengo un problema con mi conexión. Prometeos, ¿qué te pasa? No te conecto. Estoy irritada, no te encuentro. No te puedo conectar. Entré en tu página y solo vi... Quiero ver tu nueva acción. ¿Esto es una acción nueva que te has inventado con esto del error 218 o qué es lo que pasa en tu página, en tu perfil? ¿Qué no puedo ver nada más que eso? ¿Qué tienes? ¡Rebellión! Estas son cosas que pasan, hombre, claro que sí. A veces en el perfil hay un problema. Tienes un error, status, error. Te mandan ese mensaje y ya está. Son cosas que pasan, dice, ¿no? Es decir, está claro que no se está preocupando mucho. Esto enseguida lo arreglan, dice. Vamos a ver. Bueno, lo curioso es que este código de error, el 418, no se encuentra en ninguna lista oficial de esta empresa. Mosqueante, ¿no? Bueno, con lo cual empiezan los rumores en la comunidad, en la community, ¿no? De qué significa error 418. Hombre, normalmente dicen que supuestamente significa borrarte el perfil, pero por supuesto, esto no me lo puedo creer. ¿Quién va a borrar mi perfil, dice, no? ¿Y por qué? No, aparte, solo host tiene los derechos y la posibilidad de borrarte tu perfil, de sacarte de tu vida virtual. Ya no existes, ¿no? Imagínese usted, que me está aquí escuchando, o tú, que te pasa esto mañana, ¿no? ¿Qué pasaría en tu vida? No sé cuántos usuarios tienes. ¿Dónde? En Twitter, en Facebook. Algo molesta de ti y de pronto te borran. Te sale error 418, ya nadie te conecta. Y tampoco te vuelven a conectar. Bueno, interesante esa reflexión, ¿no? Que es lo que invita a este tipo de programaciones. Que pensemos un poco, ¿no? Que le demos un poco a la cabeza. Ahora que estamos ya tan fanatizados, tan, no sé, obsesionados, tan... Adictos a todo esto. ¿Qué pasaría si de pronto nuestro perfil desaparece? ¿Eh? Porque una multidicional ahí en California, Silicon Valley, Palo Alto, donde sea, o Mountain View, donde está Google, porque una multidicional aprieta el botón, ¿eh? Y te saca, te quedas fuera. ¿Qué pasaría en tu vida? Piénsalo. Qué nombre, que no nos lo digáis, tonterías. Que no quiere nada de mí. Son gente maja. Son gente enrollada, son gente mundo online. Pues si, yo he estado trabajando con ellos. Son tíos enrolladísimos ahí en California. Joder, tíos jóvenes, gente 2.0, o 5, perdón, 5.0, dice, por favor, no digáis tonterías. ¿Qué van a querer de mí? ¿Por qué me van a borrar un perfil? Venga ya, no digáis tonterías. Claro, yo trabajé para ellos, sí, sí, en la fase de iniciar. Claro, trabajé con ellos, en host. Sí, sí. No, no, tranquilos, no es Javier Sardá, el que ha vuelto. No es Javier Sardá. Porque ya faltaba. Lo que a mí me une a Prometeos es que los dos hemos salido, hemos querido salir, hemos hecho el paso de salir de este establishment, de este mundo malo. No, nos hemos dicho, no, esto no puede ser la vida que queremos, ¿no? Un poquito recuerda a los acampados ahí en el sol. Esto no puede ser la vida que queremos vivir. Esto no puede ser, ¿cómo es? La democracia real o no. Esto no puede ser el mundo online o offline, el sistema que tenemos. Así que nos salimos del sistema, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si te sales del sistema y el sistema, los 3.000 millones, están todos ahí metidos en, ¿cómo era? En 1.000 centros repartidos por todo el mundo, centro de datos, que es muy posiblemente la visión de futuro que vamos a tener en este mundo. Es un posible escenario. Al que estamos mirando hoy, usted y yo, juntos aquí, gracias a esta producción alemana. Dinero público alemán, para eso está el dinero, ¿no? Para invertirlo también en cosas que nos hagan pensar, no solo en idioteces, como desgraciadamente se hace sobre todo en el sur de Europa. Así les va, o así nos va. Bueno, ¿qué pasa si quieres salir del sistema, no? Este fue otro actor, aquí lo tenemos, Christian Delamotte. Fue actor de la New Economy, de la gran burbuja, del gran dinero, de la locura, nueva economía. Pero lo fue, hasta que se dio cuenta y salió, de que algo no era lo que él quería. Hoy lo único que hace es la magia, pero ya no lo hace la magia en la red virtual, dice, ni en las burbujas, ni en la New Economy, en la economía digital, en la nueva economía digital. Dice, no, no, hoy la magia la hace, ahí lo ven, en el escenario, en los teatros. Esa es su forma de salirse del sistema. Era mucho trabajo, había mucha euforia, la burbuja. Somos los reyes, somos los reyes del mambo, teníamos ese feeling, ¿no? Nos sentíamos ahí los reyes digitales, del mundo digital, y sabemos por dónde es el camino, ¿no? Prometo es, como estamos viendo, no es el único, no es jolín, con el camión de la basura ahí fuera, perdonen el ruido. Estamos en verano, junio, y hace calorcito, lo siento, tenemos todavía el aire apagado, pero la ventana abierta y ya ven ustedes el ruido del dichoso camión. A ver si pasa. A ver, ya me estoy distrayendo. Y también a ustedes, perdón. Es decir, prometo si este no son los únicos que han querido... A ver, salir del mundo... A ver si cojo la frase otra vez. Que han querido cambiar de vida. No, que han dejado de la vida atrás, ¿no? Es decir, no son los únicos estos dos que han querido dejar su vida de siempre atrás para empezar una cosa nueva. De una etapa nueva. Pero eso sí, son de los pocos que han estado desde el comienzo en la New Economy, ¿no? Sin embargo, se han dado cuenta de que algo no les encajaba y se han salido de ese mundo. Aquí tenemos a Cristian de la Mote, antes un manager 2.0, hoy un mago, ya ven ustedes cómo ha cambiado. Y está contando de prometeos a alguien que parece que conoció. Dice, sí, sí, era un chico muy bien formado, venía jovencito de la universidad cuando entró a trabajar en la New Economy. Era muy listo, muy inteligente, ahí está. Parece que sabía todo lo que quería el usuario, todo lo que no quería. Era increíble, el tío sabía todo lo que quiere el usuario de Internet, ¿no? Lo que no quiere, lo que quiere, era un genio, ¿no? Y por eso, lógicamente, creo que le tuvieron ahí en la fase inicial de este Facebook, ¿no? De host, Facebook ficticio. Hombre, era un colega muy importante, claro. Sí, sí, es de los que creó, de los que ha creado, ha construido esto. Este tipo, este prometeos, dice su ex compañero, fue de los que montó, de los que creó, de los que hizo esto de host, ¿no? Hasta que salió del sistema, ¿no? Pasó de todo. No, parece que es muy importante, es que él ya no se ve como una parte del sistema que tiene que funcionar, de alguna forma. Él ya no se ve como ese eslabón, esa parte, ¿no? Él ya no, él quiere otra cosa. Sí, se ha liberado completamente, y eso es importante. No, no, él ya no tiene nada que ver con nuestra filosofía. Fíjense, ya estamos viendo aquí la parte negativa, ¿no? Ahí es donde le van a cortar el pescuezo, la conexión virtual. Hoy en día te matan así, ¿no? Digo hoy en día. En un futuro, quién sabe, te quedas fuera. Si vas contra el sistema, desconectamos y fuera. Ya está, no hay conexión. Imagínense. Porque ya lo estamos viendo aquí, como lo comenta el compañero, ¿no? Dice, ya no tiene nada que ver con nuestra filosofía, lo que está diciendo hoy, ¿no? De vivir libremente, sin nada, ahí en medio de una isla o campo. Autark, es decir, que no consume, este hombre no consume productos. Ya saben ustedes, toda esta gente vende, vende. Hay marketing, hay publicidad atrás. Es decir, si tú vas al supermercado, tal, y este hombre vive, no sé, hemos visto antes, ¿no? El agua lo coge de la lluvia, lo otro, no sé, si caza o no caza. No va al supermercado. Es decir, no está integrado en el sistema, ¿no? Con lo cual el sistema le da una patada muy grande en el culo. Esa es la, supongo, por ahí va la reflexión. Pero bueno, estamos aquí un poquito juntos, ustedes y yo, aquí en este sofá, con las piernas aquí encima de la mesa, la cervecita en la mano, viendo, viendo y disfrutando de lo que es infotainment, ¿no? Información que nos hace reflexionar, ¿no? Ni fútbol, ni novelas, ni teletienda, ni tarots, ni idioteces politizadas o no, sino reflexionando sobre lo que puede venir aquí en nuestro mundo, ¿no? Qué mejor que eso. Pero todo de forma relajada, aquí hundidos en un sofá, aunque tengamos aquí una cámara delante, usted aquí a mi izquierda, a mi derecha, da igual, somos un grupo de amigos ahora mismo, y disfrutamos y comentamos esto libremente. Usted, por supuesto, ahora pone su comentario si quiere, siempre que no insulte, entonces directamente según las normas te vas a la calle, pero si sabes argumentar, si sabes comentar, si quieres participar, ahí está libre para que pongáis lo que queráis, ¿no? Siempre que se cumplan las normas del canal. No nos distanciamos de lo que dice. Sí, pero lo curioso es que él critica el sistema, se sale el sistema, pero está utilizando sus instrumentos, él está conectado con todos sus servicios de host, dice, ¿eh? No, son los instrumentos que estas multinacionales han preparado y le han ofrecido, ¿no? Y él lo está utilizando. No, según sus reglas. Ellos hacen las reglas. Y esas reglas hay que seguirlas. ¿No? Tendrá que... Esa es la pregunta. ¿No? Tendrá... Tendrá, claro. ¿Es consciente de que él quizá esté sobrepasando una frontera con lo cual está sobrepasando las reglas, saliéndose de las reglas que esta multinacional impone para que use su red? Esa es la pregunta que me hago, dice el compañero, ¿no? No, a lo mejor no la quiere, no la quiere... A lo mejor esa frontera no la quiere pasar, pero a lo mejor la está pasando, ¿no? No, todo empezó, el increíble crecimiento de host, el subidón de host, empezó con la comercialización de una buena idea. Un perfil para todo, para toda tu vida online. Bueno, había un montón de servicios, ¿eh? Acordaros, cuando empezaron estos servicios, ¿no? Allá en los años, ¿qué? 2010, 2011, muchos servicios, cambiar de un servicio a otro, había problemas, así que nuestra idea estaba clara, ¿no? Un perfil para toda tu vida online. Déjate de un Facebook, de un Facebook, otro por aquí, Google, tal, Gmail, no sé cuál. No, un perfil con todo incluido. Esa era nuestra idea y eso es lo que nos ha hecho ser el number one y encima ya quedamos los únicos, ¿no? Parece, hemos dicho al principio, ¿no? De esta docufición que ya no queda nadie más. Y esos eran los problemas, dice que había al principio. De las redes sociales. Cambiar, se perdió mucha energía, había proyectos diversos, portabilidad de datos, todo será un follón. Y bueno, ya se les ha ido, ¿no? Han ido saliendo del mercado y Host. Y Host es el que tenía mejor solución y aquí estamos, ¿no? Somos ya los únicos players que quedamos porque supimos dar, ofrecer y tener la mejor solución, dice. ¿Lösung durchgesetzt? Früher gab es unterschiedliche platformen auf denen man sich mit verschiedenen Benutzernamen und Passwörtern angemeldet. No, antes tenía distintas plataformas, entrabas con tu Password distinto, con tus, ¿cómo es? Tu Username distinto, es decir, esto era antes, ¿no? Antes es ahora, ¿no? Lo digo 2010, 2011, ahora mismo. Eso es el antes, ¿no? Y ya saben ustedes que estamos echando una visión, estamos echando una mirada hacia un escenario futuro que puede pasar o no puede pasar, ¿no? Ahora hay un perfil solo y ese es concierto de los sitios. Es el que se ha impuesto y ese es el servicio de Host. Y ese es el que funciona. ¿Un Password solo? Solo tienes que aprender un Password y un Username. Resta solo. Con un solo perfil tienes un montón de distintos servicios, pero con un solo perfil. Vas a todo tipo de servicios distintos. No me digas que no es más cómodo, ¿no? Sí, la verdad es que hay que decirlo así. Y se ríe el tío y se sonríe, ¿no? Somos los leyes de la red. Somos los que dominamos la red. Lo siento, pero es así. Solo falta que ya los usuarios lo han querido así, ¿no? O los desarrollos han sido así. Pero dominamos la red. Imagínense. Escenario de futuro para temblar. Vamos a ser claros, ¿no? Usted y yo. Para temblar. Ahora que nos escuchen los de Facebook y Twitter, no sea que nos desconecten los de Google. Si esto va a ser el futuro... Madre mía. Que venga Dios y lo vea. No sé cómo se ríe, claro. Si es que sois los únicos ya, ¿no? Ya no queda nadie más. Os los habéis cargado a todos. Lógico que te dirías de esa forma. No, la generación de host ya no vive solo en Internet, dice la voz en off. La generación host ya no vive en la red. Internet también está muerto, perdona que te diga. La generación host vive en el planeta host. Sí, sí, así de claro. Futuro 5.0. En 10 años hablamos de nuevo usted y yo. Veremos si esto se ha cumplido o no. Espero que en 5 años este vídeo siga aquí y nuestro perfil no haya sido también cancelado porque hayamos hecho algo que al sistema no le guste. Y usted ya no encuentra ni el canal de marketing directo, ni el canal de Otra TV es posible, ni yo qué sé, ni nuestro canal en Twitter, J. Piedraíta, el mío, o no encuentre ya en Facebook, Javier Piedraíta. Si usted en 5 o 10 años esto me sigue encontrando, por favor, hablamos y chocamos, dirindamos, pues si esto ojalá no haya pasado, o al revés, lloriqueamos o lloramos juntos y esto o pasado, sí, lo que estamos viendo aquí en esta visión. Visión preocupante, claro. A ver. En el planeta host. Vamos a ver, a conocer a este profesor que dedica su ciencia al avatar, al avatar que representa al usuario en esa red virtual, ¿no? El host. Es un científico, ahí lo ven, Avatar Fosha, un especialista científico en avatares, ¿no? No sé cuántos hay ahora mismo en el mundo. Aquí tenemos uno, en este, en este interesantísimo reportaje fictivo, ¿no? Hoy en día, con las tecnologías que tenemos, claro, cualquiera que quiera entrar en la red puede tener contactos reales, humanos, a través de un avatar digital, claro que sí. y puede mantener relaciones humanas, ¿no? El avatar es no solo la marioneta en un juego. No, no, el avatar no es la... No, 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 no se confundan, dice. El avatar no es para nada la marioneta en un jueguecito. Para nada. A través del avatar, el player, el jugador, es representado de forma activa. Bueno, no sé si se escucha la lluvia, que ahora se oye. Veo que está lloviendo fuerte. Pero bueno, nos vamos a distraer, seguimos. Bien, el avatar, a través de las gafas de la imaginación humana, se convierte en persona. ¿No? Y es la otra cara, la cara que tienes enfrente, ¿no? Sí, hace muchos años hemos estado pensando que teníamos que hacer el interface, ¿no? Lo que estábamos viendo es el interface más complejo y la gráfica más realista, ¿no? Así, eso pensamos. Y nos habíamos olvidado de la fuerza que tiene la fantasía humana. Como técnicos informáticos habíamos olvidado ese detalle, ¿no? la fuerza que tiene la fantasía humana. Las personas ya se podían imaginar un espacio virtual cuando todavía era todo texto, cuando el interface era todo, en sus principios primitivos, era todo a base de textos. en sus textos, cuando eran solo tokens en textos. Es es quatsch de una personal diferencia entre el avatar y yo mismo. Mi avatar me construye completamente y es real. Mi avatar es una imagen con un espejo completo es real, real. Es una tontería distinguir entre un avatar y entre yo mismo. Una persona real. Hoy en día, una tecnología que tenemos, ¿no? El avatar es es la copia virtual, ¿no? Es que el avatar puede ser tan real que hay gente que muere. Gente que muere porque ha muerto online. No sé si esto va a contra el propio Prometheus, ¿no? Al que han desconectado. Fíjense qué frase. Es tan real el avatar que hay gente que muere porque ha muerto online. Madre mía. Aquí estamos ya entrando en un tema delicado, ¿no? No sé. Curioso. Prometheus. Echa un vistazo. Esto del código que puede ser un virus. No sé dónde viene el virus. Nadie lo conoce, pero ni lo que hace realmente ni lo que consigue este virus. Hay gente que tiene estos códigos. De verdad. Y es gente que no podía ya entrar en el logging. No podía ya entrar en su body list. No sé si en tu caso como es. A ver si me lo puedes enviar lo que te está pasando. Realmente. Pero suena un poco preocupante. Si realmente es un virus que está atacando los perfiles de los usuarios, entonces con cada perfil el usuario enfermo también enferma el usuario. Fíjense ya como está empezando aquí un poco a da... No sé. A divagar aquí un poco nuestro prometeos en que el virus te puede enfermar de verdad. En la realidad. No, y si alguien está infectado pues hay que evitar a esa persona hasta que sepamos que no nos puede infectar a los demás. Así de claro, dice, ¿no? Así que, ¿qué hacemos? Comprometeos. Pobrecillo. Bueno, se está quedando sin usuarios, ¿no? Ha bajado de 9.000 aquí está, en 6.515. La gente le está empezando a abandonar, pobrecillo. Hola, ¿qué tal? Soy yo otra vez. No sé lo que te está pasando pero me parece mal que no nos estés aclarando lo que está pasando. Prometeos con tu... No sé, con esto del error de los años 18, tu desaparición. Me parece un poco sospechoso. Bueno, la gente se está empezando a mosquear y a ver cómo lo están abandonando. Es decir, que el pobre hombre se va a quedar muy pronto sin sus amigos virtuales, ¿no? O amigos en la red. No, dicen que no tengamos contactos con perfiles que dan error por si acaso nos puedes contagiar. Así que, bueno, parece que este también se larga. Va a dejar de ser su amigo. Tienen miedo. Me parece muy mal, muy mal que haya gente que, joder, porque haya un problema, se largan, se largan ya y no quieran ser amigos virtuales. ¿No? Menudos cobardes. Eso no es una comunidad. Eso no es una comunidad. No, no, yo no soy un inquieto de estos que se larga por eso. Qué tontería. Bueno, somos un rebelde o no eres un rebelde. O eres una rata o eres un héroe. Pero lo que no puedes hacer es estar en medio. Hola. Sí, os he llamado ya una vez por el código de error. Sigue ahí. Me encantaría que, si en host podéis hacer algo para sacarme de este problema y me dais algún feedback, por favor. Gracias, chicos. Y a ver ustedes, desesperadamente, segundo aviso que está dando a la multinacional, a host, al servicio de atención al cliente, supongo, ¿no? Para que intenten subsanar el error este 418. Pero parece que no pasa nada, ¿no? De locura. Aquí. Aquí están todos los perfiles. Los datos de los perfiles, de los 3.000 millones de... de los miles de... bueno, millones de usuarios. Estos te conocen a ti, me conocen a mí, a sus ordenadores. Saben todo. Mejor incluso que yo mismo me conozco a mí. Es tremendo. Esto es alucinante. Aquí podemos ver todo lo que tú compras. Podemos recorrer todo lo que compras tú y yo. Y encima aquí está muy seguro, ¿eh? Sí, sí. Está muy seguro aquí dentro. Hay que decirlo. Esto es seguro. ¿Qué multinacional no te dice que esto es seguro? Pero luego mira lo que está pasando con Sony, mira lo que está pasando con Nintendo. El otro día... Sí, esto mañana lo vamos a dar, ¿no? En marketing.com. ¿Qué fue esta mañana, no? La central nuclear esta... o la empresa atómica de energía, perdón, de Francia, Electricidad de Francia, Electricity de France, RF, ¿no? También atacada por hackers. Es decir, fíjense, sí, sí, segurísimo todo. Por eso digo, ¿qué te van a decir estas multinacionales, no? Que todo es súper seguro, como dice aquí el representante, el TecnoManager este. Nuestra vida privada, a ver dónde. A ver si cojo la frase entera, lo siento, es que este aparato siempre salta y faltan unos segundos, un día. Simplificamos la vida privada de nuestros clientes. Todo lo hacemos nosotros, así simplificamos todo, ¿no? Esto suena un poco a Apple, ¿no? Te hacemos todo, te lo hacemos todo, te lo conocemos, te lo guisamos y no te complicamos la vida, ¿no? Típico, ¿no? ¿No les parece un poco filosofía Apple? A ver si no va a ser el Apple de mañana, ¿no? O no el Facebook, yo qué sé. Pero esta frase me suena muchísimo a eso, ¿no? Te complicamos la vida y lo hacemos todo por ti. Por supuesto, te decimos lo que puedes ver y lo que puedes jugar en las aplicaciones, no, no, sexo, nada. Déjate, que para eso estamos nosotros, que te cuidamos, ¿no? ¿No les suena algo? Veremos en diez años lo que habrá pasado. Yo no digo nada. Sigan viendo esto. Y le damos, le simplificamos todo y así le dejamos el espacio para que haga lo que sabe mejor hacer. Pero que no se preocupe de lo demás, que para eso estamos nosotros. Ya no lo ha habido. Como ser humano. Y nosotros sabemos lo que los ordenadores saben hacer mejor. Él que se dedique a ser persona, a ser humano y haga lo mejor como ser humano y nosotros todo lo que es la tecnología suya la hacemos nosotros para él, para el usuario. Claro que tenemos costes de infraestructura, claro. Para cada usuario que es activo nosotros hay unos costes de infraestructura, claro. Y eso tiene que ver con la actividad de este usuario. Pero cuidado, la actividad no tiene que ver con lo rentable que es para nosotros como empresa. Supongo que ya estamos en el tema publicitario. Dice, puede ser muy activo, pero a lo mejor no es tan rentable para nuestra empresa. Pero claro, todos ellos producen costes, esos 3.000 millones. ¿Qué traes que son gratis? Bueno, pueden ser los costes que quieras, dice la voz. Bien clara, bien pragmática, bien alemana. Pueden ser los costes que quieran de esta increíble red de host. por usuario, por todos los usuarios, los 3.000 millones. Pero lo que queda claro es que los ingresos tienen que ser mayores. No hay duda, eso es un poco obvio. Estamos aquí en un sistema capitalista. Que sí, que millones y millones de dólares, lo que quieras, que puede costar o miles de millones, no sé, cientos. Pero los ingresos tienen que ser más altos y no todo esto se cae, se cae. No se viene abajo. A este especialista en comunicación, ya estamos otra vez en el campo que nos encanta aquí en marketingdirecto.com, este especialista en comunicación lo que le interesa es eso, lo que hay detrás, la parte económica, lo que hay detrás de todo este conglomerado. Yo habría que hacerse unas preguntas. Si un sistema quema tanto dinero, requiere tanto dinero, ¿de dónde viene ese dinero para que todo esto funcione? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. Dice aquí el experto científico en comunicación, ¿eh? Profesor Doc, doctor Sus Yaghi. Esa es la rentabilidad, ¿de dónde viene esa rentabilidad, esos beneficios? ¿De dónde vienen? Es la pregunta que habría que hacerse. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es el modelo de negocio? Sí, sí, todo el mundo dice que los social y en Instagram son gratis, ¿no? Sí, sí, aparentemente son gratis, ¿no? Úsalos, los utilizas, estás ahí con tu perfil, no pagas nada, aparentemente todo gratis, dice. La experta en policía y se ríe. Vamos a ver, el producto industrial más exitoso del mundo, a ver si puedo traducir esta frase en la enlarga, perdón, que más a estas horas ya que es la segunda producción que estamos traduciendo este domingo, madre mía, domingo eterno, aquí traduciendo para ustedes, espero que la gente ojalá que lo valoren porque es que si no mañana me pego un tiro, como me digan que esto no vale, bueno, bueno, al menos aquí estamos aprendiendo, ya con que aprenda uno o que seamos tres o cuatro, ustedes también, yo ya contento, ¿no? que otra gente no lo entienda o no le guste o le parezca esto pesado, pues bueno, nos critique, pues qué se va a hacer. Pero con que seamos unos cuantos que le sacamos a esto provecho y le demos una vuelta en la cabeza, pues yo ya contento. Bueno, voy a intentar la buena frase que es un poco larga, a ver, a ver, esta frase que es buena pero larga. es el producto industrial del mundo civilizado online más conocido tiene una estrategia de venta que garantiza su éxito, vamos a ver, y es que es gratis. Esa es la estrategia que lo hace tan exitoso. Este es el producto más conocido, más exitoso de nuestra era industrial, hablamos del futuro, por supuesto, online y ya saben cuál es la estrategia, que es que es gratis, igual que en nuestro portal marketingdirecto.com, todo gratis. Bueno, pues ahí está, aquí esto también es todo gratis, así que eso es su gran éxito. Pero en realidad no es. No, en realidad no se trata, no es gratis, se trata aquí de un marketing, digamoslo claro, aquí hablamos de marketing y de llegar a un enorme número de personas con la publicidad. De eso se trata. Nosotros somos el producto, nosotros no somos los clientes de las redes sociales, somos el producto, sí, sí, nosotros, los seres humanos, los que estamos ahí dentro, somos el producto. Por si acaso alguien no se ha dado cuenta todavía o no ha querido verlo, se lo digo, sois todos, somos todos producto de las redes sociales, abrir la mente, chicos. Dice el especialista en la investigación. Nosotros somos el producto. Nos juntan, nos meten ahí en grupos, grupos, target groups, somos target groups según nuestros ingresos, nuestros hobbies, tal, nos van ahí metiendo a cada uno en nuestro cajón y somos un producto. Así que no te creas, para ellos no eres un usuario, no eres un ser humano, eres un producto, chico o chica. Entérate. Nos meten en un cajón, somos un grupo objetivo, tú de tal grupo, de tal era social, etc. Y luego nos venden, nos venden en ese cajón, todos juntos, nos venden al mercado publicitario, a los anunciantes, claro que sí, así funciona esto. ¿O qué te creas tú? ¿A un precio bueno? Los clientes son los anunciantes, los que quieren llegar a nuestra atención, la atención que nosotros les dedicamos, eso es lo que les interesa, lógicamente. Esos son los clientes, los anunciantes, los que tienen algo que ofrecer, un servicio. esos pagan, lógicamente, por tener nuestra atención o llegar, poder llegar a nuestra atención. Pagan por tener un acceso a tu atención, a la mía, a la tuya. Por eso están pagando, un acceso a tu atención. Eso es lo que vale. Y sobre todo, lo que hay detrás de esa atención, que son tus datos personales, tus hobbies, tus historias, tú, que si viajas a tal sitio, que si haces esto, todos los datos personales que vas dejando en esas redes inmensas, sociales, en hosts, eso es lo que tiene un valor muy, muy grande para el mundo publicitario. Así de claro. ¿Hinter de esa atención que se encuentran? nosotros lo que hacemos es cuidar, manejar los datos de nuestros clientes. Sí, sí, eso es lo que hacemos. Somos cuidadores de sus datos. no dicen desde host o responden desde host. Nos vemos en el medio de los dos grupos. Vamos a ver, ofrecemos una plataforma interesante. Dice el portavoz de prensa, Stephen Coitle. Lo que hacemos es juntar la atención del usuario en esa plataforma que tenemos con las ofertas de la industria publicitaria, claro que sí, eso es un poco lo que hacemos nosotros, juntar los dos. Sí, lo juntamos de tal forma que los dos ganan, eso es el tema, ¿no? Que las dos partes ganen, anunciantes y usuarios. y eso es lo que se han ganado. Y eso es lo que se han ganado. Y eso es lo que se han ganado. Te saca lo que quieren decir, Tantana, te saca lo que quieres, sabe lo que tú quieres, te conoce, y es una sensación agradable. Y esta sensación de forma anonimizada es la que nosotros queremos también transmitir, ofrecer. y mucho más libre en un gran mundo global. Lo queremos reinventar, hacer resurgir este feeling, este feeling de antaño, de la tienda en la esquina, lo queremos volver a reinventar, pero en un mundo mucho más globalizado a gran escala. Eso es lo que estamos haciendo con nuestras tecnologías. Y eso la gente lo gusta. El usuario tiene un buen resultado, el anunciante un clic de un cliente potencial sobre su oferta. Y nosotros hacemos un poquito de dinero. ¿Qué más queréis, chicos? Tampoco es tan complicado. Y nosotros hacemos un poco de dinero. A ver si dicen los millones que hacen. Si ya estamos en el año 2000, no sé cuánto, con 3.000 millones de usuarios de esta super red social de host ¿Cuánto dinerito hay, chicos? Que digáis que es un poquito. Eso sonó gracioso en esta parte de la docufusión. El usuario lo que ve es publicidad, junto a sus posts, sus entradas, lo que él introduce en su perfil, en su día a día en la red social, ve publicidad que a su vez esas entradas suyas hablan, dicen mucho sobre él. Desvelan mucho sobre el usuario. Es una materia prima que se vende muy, muy cara en el mercado publicitario. Materia prima que ves tú y yo, sobre todo lo que soltamos en la red. Así de claro. Los medios de toda la vida, los que conocéis, la televisión, los diarios, revistas, radios, cine, tal, tienen que gastarse mucho, mucho dinero para llamar la atención del usuario, dicen. Y estos chicos de host, que son mucho más listos que todos estos juntos, que encima no se han enterado de nada, se han quedado dormidos, digámoslo así de claro, en el año 2009, 2008, 9, 10, cuando empezó esto, estos chicos de los grandes medios no se han enterado de nada. Yo diría que todavía en 2011 no se están enterando bien. Esto ya lo digo yo, crítico como somos aquí en nuestro portal, en marketingdirecto.com y ahora lo está diciendo aquí el experto en este documental ficticio, pero documental interesante, mirada hacia adelante, lo dice, ¿no? Estos chicos tienen que pagar mucho por crear nuestra, por conseguir nuestra atención y miran estos chicos de host cómo se lo hacen mucho más fácil y mucho más rentable, ¿no? Encima de estos medios clásicos de siempre no saben ni siquiera de quién es, no tienen los datos, no tienen los datos de quién es el usuario cuya atención han conseguido, que es lo que luego por lo que les paga o no paga el anunciante, dice. Así que fíjate qué diferencia entre los viejos que no se enteran de nada, no se han enterado de nada y que lógicamente van a desaparecer, bueno, ya habrán desaparecido cuando en este futuro y este superhost que se ha hecho el amo de todo, ¿no? Con lo cual también me imagino que dictará los precios publicitarios a su manera, ¿no? Menudo escenario bonito que nos espera, ¿no? El futuro publicitario y futuro para todos, ¿no? Si esto realmente puede pasar, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. No, las redes sociales no tienen ese problema, ¿eh? Son una mina, una mina de oro publicitario. Menuda la visión que tuvo ahí en su día su creador. Hombre, algo que quieres que te sea útil, chico, tendrá que conocerte. Fíjeme cuentas. Claro que tenemos que tener datos tuyos. ¿Qué me estás contando? Si quieres que te seamos útil, tendremos que conocerte, joderín. No me vengas con tonterías. Interesante el documental como vemos una y otra vez enfrentadas, bueno, enfrentadas, no sé, las dos posturas, las dos visiones, ¿no? Está, hay que decir que está muy bien hecha esta producción, ¿eh? No me canso, cuando un programa te da algo, te quedas mucho más, la atención sigue también alta y este programa, esta producción hay que conocer que está muy, muy bien hecha, así que estamos orgullosos de hacerlo esto. Yo lo voy a hacer de tirón, no sé, si te mostraré aquí dos horas, las estaré, no pasa nada porque esto nos da fuerza, energía, ustedes por supuesto veanlo tranquilamente, ¿no? Cada rato, yo qué sé, lo paran, 20 minutos, luego hace otra cosa, mejor luego sigue otro día, veanlo tranquilamente, no hace falta que se traga usted aquí, no sé, lo que va a durar esto, porque si el original es una hora, normalmente ya entre parones y traducción y encima comentarios tan libres como este ahora mismo, pues pueden ser dos horas o dos horas y media, pero usted relájese tranquilamente y veanlo como quiera, creo que él lo merece, ¿verdad? Creo que este programa es muy bueno, muy interesante. ¿Me tiene que conocer si quiere a quién es lo que tiene? Estas redes sociales pueden exactamente definir a quién quieren alcanzar con el mensaje, en este caso de su anunciante, y a ese le llegan, a ese justo, a ese grupo objetivo, que pueden definir con una precisión brutal. Y solo hablan con esos, solo ese grupo. Estos no pierden tiempo, ¿qué tal es? Que son como las televisiones, como las TDT españolas, como Telecinco, Antena 3, que pierden su tiempo machacando a gente que no le interesa nada. Tú tienes que me interesa ahora mismo pongas aquí un anuncio de compresa, como lo hacen cada noche, o a ti te interesa que te pongan un anuncio de no sé qué coche, si tú a lo mejor vas en bici y no quieres saber nada de coches porque eres, yo qué sé, ecologista o vegetariano y te venden ahí un Big Mac, por favor, por favor. Estos son listos, estos no son idiotas como los que había antaño en 2011, ¿no? Que quién sabe, ahora han desaparecido, ¿no? Estos no regalan tu dinero, hombre, no regalan tu atención, no, no, estos son gente que sabe, estamos hablando de los chicos de las redes sociales. No tiran su dinero, no desperdician el dinero de gente que no está interesada en los productos o servicios, estos no, eso era antes, hombre, la prensa, los diarios, el cine, la televisión, los medios dinosaurios, los que ya casi han desaparecido, así les ha ido porque no han salido captar esto, no han podido. Aquí estamos hablando de los nuevos reyes del mambo publicitario, o uno, el que queda, Host, la super red, mega red social. ¿No? Con las redes sociales, la red social puedes definir mucho, mucho mejor, un grupo potencialmente interesado en tu producto. Y yo creo que esa es la razón, esa es la clarísima razón de que estas redes sociales valen miles de millones de dólares en bolsa. Miles de millones. son el futuro y no el pasado que desaparece poco a poco. Esa es la única razón. el marketing personalizado es al que vamos. El marketing personalizado necesita, precisa de datos muy complejos de cada ser humano, de cada usuario, de cada usuario, de cada usuario, perdón. Y las interacciones que este hombre hace en toda esa super red, host, que te ofrece todos los servicios que antes ofrecían plataformas, ahora está todo concentrado, con lo cual mucho más manejado, mucho más se sabe de ti, mucho más datos. Todo eso hace que host y hace de los datos un producto con el que se puede hacer comercio de una forma bestial a nivel publicitario. No sé lo que te pasa, prometedos. Fíjense lo que le queda. Empezó el programa, se acuerdan, con 9.000 y algo amigos y ya solo le quedan 1.871 amigos, ¿no? Una pena. Pero la gente se está quemando, se está cansando y van abandonando su perfil, así de claro. Se dedican ya a seguir a otras personas, a otro nuevo Prometeos o quien sea, pero a este lo están dejando de lado, ¿eh? Se quedan con 1.871 amigos, ¿eh? Triste. No, me parece muy mal que no estés haciendo nada contra esto, así, no sé, deberías hacer algo para quitar este error porque, no sé, aparte esto es peligroso porque sé que esto luego puede contagiar otras cuentas y no quiero que me metas en líos, prometedos, lo siento. Me estoy poniendo nerviosa ya un poco, pensaba que era una buena idea pero fíjense, la que antes decía que no había que dejarle. Hola amigos, hoy os quiero contar algo sobre equilibrios energéticos todos juntos hacemos una unidad dice, lo que no sé, a qué se lo está contando, si tiene el error ese ahí puesto con quien está comunicándose ahora mismo, ¿no? Pregunta. Tenemos nuestras mentes, están en la red, están en red, interconectadas, perdón, ¿cómo puede ser? Yo, que ahora una persona cuando hayan los problemas se están sacando el link, me saquen, me estén sacando a mí de sus listas de contactos, de amigos, no lo entiendo cómo puede ser si estamos mentalmente todos conectados, ¿qué está pasando? dice, ¿no? Está ya cabreado el chico y encima están hablando por detrás de mí, mal, fíjense, y mientras que dice eso va bajando a 1922, me están dejando muy aislado, pero muy aislado. os estáis cargando nuestra unidad, estáis rompiendo lo que yo he creado no hace mucho tiempo, lo que juntos habíamos trabajado, ¿no? ¿qué es? os habéis cargado, os voy a sacar de mí, en fin, les está echando la bomba. Está claro que el virus, lo que sea esto, le ha aislado de su grupo de seguidores y le está llevando al aislamiento. Ya la ven, ¿no? El tío está ya muy nervioso, está cabreado, han escuchado un poquito cómo hablaba y aquí le vemos la pinta que tiene el pobre. Aquí tenemos al departamento 17D de Host, que es el que se dedica a guiar, a evaluar, a analizar este tipo de grupos, ¿no? Como el que tenía montado este chico, ¿no? Eso es 9000. Michael Breitz es experto en el área de marketing, en Host. No, para mí lo que me interesa es que para un producto que tengo definido, yo tengo que buscar un grupo de personas individuales totalmente ajustadas a ese producto. y eso es mi trabajo. Eso es lo que me interesa. Potenciales compradores que están interesados en ese producto. Bueno, ¿y en qué grupo objetivo puedes meter a este tipo? A ProMeteos, ¿no? Alguien que se ha salido del sistema. Dice, ¿no? ¿En qué grupo usuarios le metemos, para que sea interesante para esta empresa, ¿no? Si es que lo es todavía, ¿no? ProMeteos einzuordnen. ¿Y dónde vienen las informaciones que le han clasificado en no sé qué grupo? Vamos a ver lo que dice el experto en marketing, el Host. ¿Y dónde vienen las informaciones que le han clasificado en no sé qué grupo? Sí, hay todo tipo de fuentes informativas que tenemos que revisar, escanear, Echar un vistazo para poder clasificar a cada usuario. ¿Vale? Estructurarlas, las fuentes, ¿no? Y luego lo hacemos fértil, que sea fértil para el análisis del grupo objetivo, ¿no? Una vez que hemos analizado los datos informativos de cada usuario. No, hoy en día los perfiles de usuarios se basan en una serie de datos que antes no podíamos ni soñar en esos datos, no teníamos acceso a esos datos, ¿no? Estos datos a través de nuevas tecnologías que te supervisan, nuevas tecnologías que te controlan, que te siguen, que te supervisan, se han hecho realidad, son posibles de obtener. Ya ven ustedes que estamos entrando en el tema de la privacidad, tema de datos, tema muy, muy delicado. Ya ven ustedes hasta dónde puede llegar todo esto. Hombre, claro que hay un montón de posibilidades que tienes un montón de características que puedes hoy en día conocer de los usuarios que de otras formas, de otros caminos, offline, etc., no podías llegar nunca, jamás. Esa es la posibilidad que tenemos aquí, ¿no? Gracias a Dios. Cada clic se puede medir. No, no. No, y claro que dejas una huella digital, que no, imposible, no eres nadie es anónimo en la red. Y los clics se pueden medir. No, lo bueno es que no tienes que actuar de fuera hacia adentro, hacia individuos, no, no. Son los propios individuos, las personas, los usuarios los que están actuando de dentro hacia afuera, dándonos los datos, claro que sí. Gran ventaja que tenemos aquí en Host. Y constantemente están dando informaciones, ¿no? Un saludo a la Agencia de Protección de Datos Española, ¿no? Que está tan agobiada con este tema. Deberían escuchar esto muy claro, ¿no? Si es que ya no es un problema que vayan a por tus datos y de fuera adentro y te los cojan y hagan ahí lo que no deben hacer, no, no. Es que son los usuarios, lo dice muy claro, que es de dentro hacia afuera y constantemente van actualizando y dando más datos. Eso es lo que vivimos ahora en este mundo global y en este mundo de redes sociales. Así está, así han cambiado las cosas. Esa es la nueva realidad. Dicen con quién les parece bien, con quién les parece positivo, a quién le devaloran, con quién comunican. Constantemente están dando datos. Y usted lo único que tiene que hacer es recoger esos datos. Es que es muy fácil. Ellos van dejando datos, datos y datos, los usuarios, y tú lo que haces con tus tecnologías, nosotros aquí en Host, es simplemente recoger, recoger esos datos que van cayendo por ahí. Todo eso lo hacen algoritmos, lo hacen máquinas. ¿Qué te crees tú? A mano, por favor. Máquinas, tools, herramientas informáticas, algoritmos, son los que recogen los datos que van dejando cayendo cada día los millones y millones de usuarios nuestros. Así funciona el tema. Y a ver si funciona también mi mano, mi dedo, porque lo noto ya como que está, después de tantas horas aquí, este domingo, se está quedando dormido. Y siento ya la presión. ¿Supervisar e-mails? ¿Una persona? ¿Pero becarios? ¿Quién estás contando? Todo eso lo hacen máquinas aquí en nuestra empresa. Buscan los datos de esos usuarios para conocerles mejor, ¿no? Los que van dejando caer. Y para analizar y clasificarlos para el mundo puritario. Todo eso lo hacen máquinas, ¿no? No, no lo hacemos a mano. Sin parar, non-stop, 24 horas, 365 días al año, todos los años que quieras, el sistema sigue los datos de cada usuario. Está así programado, así funciona. Y complejos algoritmos se dan cuenta de cosas que ni tú sabes de ti mismo. Interconexiones con esto, con lo otro, con lo que haces, con quién hablas, con qué. Sacan información que ni te puedes imaginar o que ni conoces tú de ti mismo. Pero sí lo hacen estos complejos algoritmos muy bien programados por estos especialistas y muy bien gestionados. Daniel Cummins y vertraut del sogenannte Data Mining. Es el Data Mining, ¿no? El Data Mining y en eso, por supuesto, confía Daniel Kaminsky, ¿no? El portavoz este de prensa. Digo, perdón, el Technology Manager, ¿no? El que maneja todo el tema de los datos tan importantes, ¿no? Antes me acuerdo en el Marketing Directo también se hablaba ya del Data Mining aunque a un nivel mucho más predictivo y sin darse cuenta de la fuerza que tenía. Esto sí que es, no sé, sí, Marketing Directísimo, precisísimo, no sé ya ni cómo llamarlo. Futurísimo. Y esto vamos a escuchar lo que dice el Data Mining. Data Mining es lo mismo que hacen ustedes cuando tienen sus prejuicios. Que si los blancos son tal, que si es negro, tal. Esto es el Data Mining, ¿no? Estamos analizando lo que podías pensar. A ver. A ver. Es decir, el ser humano se da cuenta si pasa esto, pues ya va a pasar también lo otro, ¿no? Si frena el coche, pues venga, pues la caja que tengo atrás va a volar por delante. En fin, así funciona. Es decir, estamos haciendo una previsión. Si cojo la información que tengo ahora mismo del usuario, la información que tengo ya confirmada, la que tengo ahora mismo, la pronostico hacia el futuro, lo que va a pasar, eso es el Data Mining. Valiosísimo para el marketing, valiosísimo para la publicidad, valiosísimo para conocer lo que vas a hacer. Otra cosa es que la gente queramos que sepa esto lo que vamos a hacer, pensar, actuar. Eso ya es un poco el tema más delicado y creo que de eso se va a hablar mucho, se va a hablar mucho en los próximos, sí, en estos próximos tiempos, años. El tema del Data Mining también puede ser complicado. A nivel privacidad, ¿no? Personal. Y los calculo hacia el futuro, esos datos. Eso es Data Mining. Data Mining es un sistema matemático que el ordenador te lo muestra. Eso es el Data Mining. Muy interesante, pues el sexo cuando nacido, lo que nos interesa del consumidor, pues estos son los datos que nos interesan más. ¿No? ¿Cuál es su estatus social? ¿Sus intereses? Eso es lo que nos interesa a los consumidores. ¿Sus intereses individuales? ¿Sus pensamiento político? ¿Su pensamiento político? ¿Su pensamiento político? ¿Orientación, perdón? ¿Su orientación política? Ojo, ya me falla a mí también el cerebro. Voy a tener que hacer aquí un poco de Data Mining, que creo que va a ser un Data Mining negativo, porque el cerebro ya llega un momento que deja de concentrarse en todo esto. Pero bueno, todavía nos queda, madre mía, 30 minutos. Vamos a ver si acabamos esta noche. Yo no sé si vamos a estar aquí tres o cuatro horas. Pero bueno, el tema lo merece, aunque el cansancio también es fuerte. Vamos a ver si aguantamos ya a estas horas de madrugada. Hemos empezado por la tarde con el otro documental sobre la bacteria asesina en E. coli, que ya lo hemos oído. E. coli, perdón. Y ahora estamos con este segundo documental, un poco largo, pero muy interesante. A ver si aguantamos. Hombre, es verdad que te dejan ahí los cajones y estás soltero, no estás, tal, pero es muy complicado, ¿no? Es decir, nunca van a poder encajonarte del todo, ¿no? Es decir, no pueden evaluarte. El ser humano es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Las relaciones, las variaciones de las relaciones humanas son mucho más complejas que esos cajones que nos ponen aquí estas empresas o esta empresa y no pueden, no pueden con todo eso. No, no, les gustan cosas muy concretas. No quieren que les vengas ahí con cosas muy abiertas, respuestas ahí nada claras. No, no, eso no les gusta nada en host. Tienes que darle los datos muy concretos, ¿eh? Si no, ya les vuelves, eso va contra su sistema. Es que es la única forma. No, es la única forma que tienen ellos de meternos en un cajoncito, una categoría con los demás, ¿no? Y meternos en un grupo homogéneo que es el que van a venderle al anunciante. Es decir, les gustan cosas concretas, respuestas concretas. Si no, ya les empiezas a liar y ya mejor no tienes un valor tan grande para ellos como usuario. Bien, tenemos la industria de sacar estos datos, ¿no? Que funciona, pero cuidado, también tenemos una cultura ya creciente de ponerse a todo esto, ¿no? Es la cultura, ya ven ustedes, las manifestaciones, la calle, que no quieren que tengan tantos datos porque no están a gusto con todo esto, ¿no? Esa es la otra cultura o el otro lado de la moneda, ¿no? Que estamos viendo en la sociedad. Así que vamos a conocer ya en esta parte de lo mental minuto 35 en versión original alemana vamos a conocer a un activista de la red que es muy, muy escéptica muy escéptica con las cosas que hacen estas multinacionales como host. A ver lo que dice el activista. No, es curioso. Unos dicen que les encanta, por ejemplo, un operador telefónico que bien me tratan, que gente más maja cuando llamo al call center cómo me tratan de bien. Otros dicen que no. Dicen, jolín, me ponen 10 minutos de música, me agobio y es que tengo que colgar. Es decir, que tenemos esas dos variantes, dice. Un usuario, ¿no? Un usuario. Un usuario. Un usuario, ¿no? Un usuario, ¿no? Un usuario, ¿no? Un usuario, ¿no? Pero eso no es eso. Eso es scoring. No, eso es scoring. La gente se cree que eso es casualidad. No, no, no. Las empresas saben muy bien quién está llamando. Están viendo tu número tal. Eso es scoring. Tú interesas más, a ti te vamos a atender primero. Tú, que te gastas solo 5 euros al mes y encima vas a querer que te atendamos aquí a primera. A ti te toca 10 minutos de música o incluso de publicidad y te aguantas, ¿no? Eso es scoring. La gente, el usuario, el consumidor de la calle no se da cuenta. Dice, Bueno, tu facturación. Aquí no está pasando nada. ¿Qué es lo que pasa? Sigue ahí el código. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, que creo que tengo muchos fans. Es interesante para vosotros. Tengo un montón de fans. Bueno, ya no tiene tantos, ¿no? 612 cuando tenía 9.000. Digo, tengo un montón de fans. Soy un magn... Que ha dicho, un imán de fans. Así que atraigo a la gente. Así que, por favor, chicos, mirad ya qué pasa con mi error. Ya le ven. Ya no está tan amable como al principio. Arreglarme este error con 118. Quitarme esto encima que quiero estar conectado con mi gente. Por Dios. Venga, gracias. Una empresa, ya estamos viendo un poco, acercándonos al error de este 118. Lo dice aquí la activista. Dice, una empresa siempre va a mirar cuáles de mis usuarios son rentables y cuáles no. Cuáles son más rentables y con cuáles pierdo dinero. Esos son los que hay que echar. Con el tiempo. Desgraciadamente, ¿no? Así funciona el sistema. ¿Qué me da dinero? Y luego ya puedes pensar cómo tratar a esos clientes, ¿no? Una vez que veas lo que son, lo rentables que son para ti, esos usuarios, esos consumidores, pues ya empiezas a pensar cómo tratarles, ¿no? Pero bueno, esto puede ser, quién sabe, esto ya es hoy en día, pero puede ser mucho más el día de mañana, si esto no se remedia, si no se hace algo. Las empresas tienen que ganar, beneficio, estamos en un sistema capitalista, mercado, economía de mercado, y bueno, vamos a ver, esto irá hacia eso o no. A ver, seguimos. Sí, sí, tenemos sistemas matemáticos que te dan un valor, scoring, un valor, como lo tienen los bancos, un valor scoring por cada usuario según las informaciones que pone en la red, en su perfil, perdón, y claro, le damos ese valor, le scoreamos, ¿no? Sí, se puede decir así. Calculamos. Y de ahí está el valor que tiene para nosotros de ese perfil, ¿no? Sí, imagínate, como una nota de colegio, Del 1 al 10. A cada persona, de esos millones y millones que tienen ahí en estas empresas, en esta red social, pues le dan una nota para ver el valor que tiene para ellos. Son datos estadísticos, pero tiene un valor muy grande porque significa lo que soy, lo que les valgo como cliente o no. Es decir, que puede parecer una cosa estadística fría, un numerito, venga un 7, un 8, un 5, pero es un valor muy importante. Ahí se define todo. Lo que les soy realmente, lo que les valgo o lo que no les valgo a estas empresas, como persona, como cliente. ¿Es que no tiene que ver siempre con dinero? Digo, con fuerza, capacidad de compra, capacidad de valor de dinero. No, chicos, no es así. Venga, déjadme explicaroslo. Dice, si soy un multiplicador, un usuario que tengo muchos amigos en mi body list, en mi lista de amigos, ¿no? Un multiplicador, ¿no? Entonces, si llego a muchos otros usuarios, si yo compro un jamoncito, a lo mejor se lo recomiendo a mucha más gente. A lo mejor solo me gasto ese jamoncito muy poco, pero soy un multiplicador. Claro que tengo un valor ahí, ¿no? Como usuario. Ya veis, y no tiene que ver con el dinero, el jabón, el jabóncito, que cuesta en mi primer mercado, 70 céntimos, 80 dólares, no es eso, no es eso, chicos. Son más datos los que influyan. Eso también es una parte del scoring del que analiza nuestro programa informático, no matemático. Eso también lo evalúa. ¿Cuánto estoy? La capacidad de interconexión que tengo, ¿no? Con los demás. Eso es un importantísimo valor. ¿Quién tiene contacto con las personas? ¿A quién preguntan? ¿A quién consultan? Eso es un valor de scoring importante. Eso muestra que es importante en su red de amigos, como ha dicho, Peel Group. Entonces, bueno, ese valor lo muestra, ¿no? Si le preguntan muchas cosas. La consulta. Y es importante a esa gente influenciarla, ¿eh? Porque como eso se te vayan de una red social a otra, todos los amigos se van con ellos y te quedas en ellos, ¿eh? Como los que van a la discoteca y de pronto se empiezan a mover a otra discoteca, baja de moda la discoteca de la esquina y la de enfrente se pone de moda. Cuidado. Los que llevan a todo el grupo detrás, no les dejes escapar. Parece que hay que influenciarles, dice, ¿no? Host puede ganar más dinero, puede aumentar sus decidios, pero cuidado con los usuarios correctos, los usuarios los que lo valen, ¿no? Y aquí parece que este hombre que ya no consume, que vive ahí, él mismo se lo cuece, se lo hace en el campo y a lo mejor ya no era interesante para el mundo publicitario, ¿no? Y le han dejado ahí al pobre desconectado, ¿no? Las que es una gran putada, esperemos que esto no pase nunca, pero bueno, está bien que nos avisen y que nos muestren esto para que estemos un poquito alerta. Esto tampoco es la idea, ¿no? Dejar a este pobre hombre ahora sin amigos, ahí frustrado, creo que tampoco hay que ser así. Es ahí lo está diciendo claramente, ya estamos llegando al final y ya lo estamos por fin diciendo, dice, vamos a ver, también es importante en los usuarios, ¿no? Supongo que se refiere al scoring o a la evaluación o a la importancia, ¿cuál es la actitud que tiene frente al consumo? Jolín, que sea positiva, dice el director de marketing, que sea actitud positiva, que el tío quiera comprar de vez en cuando algo, pero no como el tipo este que se ha ido a la isla y ya dice que hay que vivir pues de otras cosas, ¿no? Ya hemos visto el árbol lleno de frutas, ¿no? Este no quiere consumir nada. Ya lo están diciendo, ¿no? Ya vamos sabiendo que le ha pasado la patada, la enorme patada que le han dado en el trasero a este pobre hombre por no querer consumir. Esperemos que no lleguemos a un mundo en el que como no consumas nada la hemos, perdón la palabra, la hemos cagado. Esperemos que no, ¿no? Pero bueno, aquí no le gusta consumir de vez en cuando un poco. O mucho. Bueno, ¿y cómo lo lleva prometeos con el consumo? Este está en contra del consumo. Pero por lo menos para su score, ya que tenía una red grande de 9.000 seguidores, eso debería ser positivo, ¿no? Para mantenerle en la red, ¿no? mantenerle conectado, ¿no? O igual no, ¿no? Si la influencia es negativa que empiece a hacer que todos los demás sean como él y no quieran consumir, vamos a ver lo que nos dicen. Claro, vamos a ver, espérate un momento. Si este hombre no cree en el consumo, pues lo comunicará así a su grupo, ¿no? A los 9.000. Les dirá, deja de consumir, no sé. Al final tenemos aquí una red que no consume, decir, chico, que no hacemos negocio, que esto hay que vivir aquí, tenemos que ganarnos, como decían antes, ganar un poco de dinero, ¿no? Con los 3.000 millones de usuarios imagínate el poco dinero que ganas, como gran medio o de los únicos que van a quedar. En fin, esto ya suena a WhatsApp. Bueno, con este hay que tener cuidado, es que no sale el tiro por la culata. No, este es nuestro punto de vista, hablando de forma hipotética, aunque es un mal usuario, pues espérate, os lo voy a contar, chicos, lo voy a contar. Claro que bajo el punto de vista de un mal usorio es ese. Aquí pueden tener miles de gente conectada, vale, y tenemos unos costes con él, porque es verdad, nos producen unos costes, pero si luego su respuesta al marketing es cero patatero, negativa, porque no consume o no cree en el consumo, pues sí, eso sería para nosotros, dice, al menos son sinceros estos chicos, un mal usuario. Hombre, que pierda todo su valor para nosotros es muy difícil, ¿no? Eso ya es muy, es que yo no me lo puedo imaginar, ¿no? Que el scoring vaya a cero dices, no, muy difícil eso. Para que no tenga valor para nosotros sería, no sé, alguien que vive como un ermitaño, no sé, en medio del bosque y se hace su propia comida, o come moras, o caza, no sé, pájaros ahí. Muy difícil de entender eso, ¿no? De decir, de que se cumpla eso, ¿no? Dicen, ¿no? Aunque estamos viendo ya a nuestro amigo Prometheus que iba por ahí. Pero bueno, estos directivos no se lo pueden imaginar, ¿no? Dicen que eso ya, no sé, eso no existe, ese tipo de ermitaños, ¿no? En este mundo, en el 2000, no sé qué. Hombre, si hiciese eso, claro, ningún valor tendría para nosotros, porque es que eso sería alguien que se cierra todo el consumo, un tío que vive en el bosque, del bosque, pues ese, ya no nos interesa, claro. No tendría ningún valor, pero, chico, que no, que no sé, que no, no, no existe eso, ¿no? Dicen eso. No creemos en algo así. No, no es una teoría, esto es teórico. No, no es una teoría, esto es teórico. ¿No? Bueno, aquí dice algo muy importante, dice, si el score baja, debajo de un nivel, es decir, que ya llega casi a cero, no podemos mantener infraestructura para ese usuario, ya no nos es rentable, así, claro. En otras palabras, te expulsa en el sistema. Aunque dice que es teórico esto, que no ha pasado, que no puede pasar casi, ¿no? ¿Ha bajado el score, el valor del score de Prometheus, debajo de un nivel ya crítico? ¿Es eso lo que ha pasado? No, eso sería ya, eso ya mataría los muchos rumores que existen acerca de un virus que ha desconectado su cuenta, ¿no? Esta nueva teoría. No, es que casi nunca pasa. Serían usuarios que no tienen casi actividad. Es algo que casi teórico no me estáis aquí enfrentando. No, pues, no, casi nunca pasa eso. De que le cortemos la cuenta, ¿no? Si es verdad que dice Daniel, si nos está diciendo la verdad, el programa scoring, gracias a la alta actividad que tenía este hombre, porque era un hombre muy activo, y él acaba de decir que solo puede pasar si alguien ya no es activo, encima, podría haberle, es decir, le hubiese dejado en paz, ¿no? Le hubiese seguido manteniendo su cuenta, ¿no? A pesar de que a lo mejor no sea tan rentable, pero como era muy activo, sí. Así que vamos a ver qué es lo que aquí ha pasado. ¿Cuál es la teoría final o lo que concluimos? ¿Cuál es la teoría final? Hombre, si estás en la red y te sientes solo, haces algo mal, posiblemente. Bueno, a mi dedo también, tú que haces algo mal, pues que ya ni lo siento de tanto manejar esto. A ver. ¿Machas tú vielleicht algo mal? No, no lo siento. Tampoco me parece mal. No nos conocemos. Hemos escrito de vez en cuando. Tampoco te conozco personalmente. No tengo un anillo, así que tengo que ir. Y creo que muchos de otros son ahí también, de tu cuenta. Que te vaya bien. Venga. Hasta luego. Yo creo que el host, la empresa host, podía hacer mucho dinero con un tipo como Prometheus, ¿no? Podía hacerlo, dice. Con lo cual sería un error borrarle su cuenta, su account. Dice la experta en publicidad. No, esto es una sobreexageración, una sobreexageración, sobreexageración de host, el cancelar su cuenta. Claro que sí. Prometheus no es peligroso. Para ellos no lo es. Bueno, al revés, debería ser un usuario para ellos valioso. Un tío que tiene una gran comunidad, nueve mil y algo personas, joder, no es poco. Así que es capaz de tener una gran community, crearla alrededor y darle vida, ¿no? Ahí en host. Así que tiene que ser interesante para ellos, dice. Su posición, su postura se podía corrompir y utilizarla para otros, otros, otros fines, dice. ¿No? Su postura anticonsumo, supongo, es fiel. Bueno, de otra forma. Claro, porque tiene la imagen de alguien que no consume, un free thinker, un... ¿Cómo es? Un pensador libre. Pensador libre con su propia voluntad. Se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Supone eso. Pero en realidad no lo es. Nada, es solo una imagen de su ya, ¿no? El network necesita cada miembro, pero dentro de cada profil existe también un usuario activo activo. No, dice, realmente las redes, las redes sociales necesitan a cualquier miembro. Pero no detrás de un perfil activo existe realmente un usuario activo, dice. Un perfil fantasma, el perfil fantasma, el perfil fantasma de un usuario que ya lo ha dejado de utilizar y sin embargo tienen actividad esos perfiles fantasma. Curioso. Un perfil fantasma, además de todo, tiene actividad. Es gibt ya zu diversen Zwecken einfach Möglichkeiten, dass ich Traffic und Aktivität irgendwie erzeuge innerhalb meines Profils, ohne dass dahinter eigentlich eine wirkliche nutzerinitiierte Aktion steht. Sí, sí, puedo tener tráfico, aunque no esté haciendo una acción como usuario, pero puedo generar ese tráfico. Und wenn es einfach so ist, dass wir ein Profil haben mit vieler Aktion, aber im Prinzip ein mitrigen Scoring wert, dann ist das letztendlich einfach ein ziemlich sicheres Signal dafür, dass der Integra kein Mensch steht, kein Nutzer wirklich, sondern dass das in Prinzip ein Phantom Account ist. Ja, das ist ein Phantom Account, das ist natürlich für eine Lösung. Y eso hay que, claro, eso está libre para borrarlo, ¿no? Un fantom, una cuenta fantasma, pues se puede borrar enseguida, ¿no? Así que un programa inteligente es el que marca todo esto y si tú caes por esa red, vamos a llamarlo así, es una red que prepara, si tú caes por esa red, te dan, te marcan con un código de error, el que hemos visto, y desapareces, ¿no? No, no, el código de error es simplemente un alarma, darle un aviso al usuario de que algo va mal, solo eso. No, significa que el perfil lo va a ir desmontando en un cierto tiempo. Es una alarma, pero que luego se realiza, ¿no? El ordenador prepara todo esto, o trabaja todo esto según una serie de criterios muy complejos. Y los criterios, sin embargo, a su vez, se los ofrece el ordenador, ¿no? Todo informatizado, automatizado. Hasta los criterios también para anular un account. No, no, no. No puedes entrar en la conciencia humana y no puedes entrar en ese proceso. Eso es todo automático, ¿no? Son procesos automatizados, ¿no? Como el autopiloto en el avión. Tenemos un software inteligente que pruebe si un account, un account fantom, o un echte account es, y que es ELIS. El software es ELIS. Tenemos un software que se llama ALICE, ELIS, ya saben ustedes el nombre del documental este que estamos viendo. Digo, el documental ficticio. ALICE 5.0 es ese software que es la que evalúa si una cuenta es fantasma o es real. Y es la que decide libremente. No, estamos en la versión 5.0. ALICE, ELIS, 5.0. Y con eso hemos llegado, ¿no? Al comienzo de la película, ¿no? Al titular. Pobrecillo. Así que este chico no existe, ¿no? Es fantasma. Según ALICE, 5.0. A ver qué va a hacer el pobre. No, no. Esto no es libre albedrío aquí de un empleado, que hace lo que le sale a las narices o... Yo qué sé. No, no. Estos son reglas y sistemas que funcionan así, automatizados. Es decir, aquí no puteamos a nadie. Perdón por la palabra. Pero... Eso es, son reglas del sistema. Reglas del sistema. Bueno, tendrá que darse cuenta o asimilar que su avatar digital, virtual, ahí en la red social, se está descomponiendo, ¿no? Está perdiendo, ¿no? Tiene que asimilar eso, promete, os dice, ¿no? El psiquiatra. Bueno, eso sí, eso va a crear una reacción de pánico, instantánea. Cuando lo perciba, ¿no? Claro que puedes vivir si quieres offline, pero entonces no podrás hacer a este tipo de servicios y tampoco a muchos servicios institucionales, ¿no? Si te desconectas no puedes vivir así. Claro que puedes desconectar, pero ¿por qué vas a hacerlo? ¿Por qué vas a vivir offline? Si te trae más beneficios, dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tontería? Sin estar conectado, imposible encontrar trabajo, ¿no? Imposible estar en contacto con otra gente, dice, ¿no? El especialista en avatales. Hoy mire la vida pública, ¿no? Porque es que te quedas fuera, te quedas fuera de la red. Es decir, si estás fuera de la red no puedes. No, y tampoco vas a tener ninguna asociación, ningún seguro, ningún servomédico, ninguna aseguradora médica quiere trabajar con gente que no tenga un perfil con nosotros. Es que te lo digo así, es una experiencia que tenemos. Es decir, también vas a tener ahí, es decir, asegurar, no vas a poder asegurarte, dice. En una asanadien feste. En un seguro. Médico. Una alternativa sería vivir como Robinson Crusoe, ¿no? Ese no estaba conectado ni nada a nada. Menuda, menuda. No, crear relaciones con animales. Y esperar que te venga un indígena como viernes, ¿no? Como Friday. Entonces, ¿vale? Si esa es la alternativa, podría ser, ¿no? Ahí está, ahí ha llegado. Pero, ¿estará contento con eso? ¿Nuestro amigo Prometheus? ¿Le satisfará eso? ¿Relaciones con animales? ¿Con un Friday? ¿Que llegue algún día? Uno de los blogueros más importantes de nuestros tiempos dijo un día que vivimos en el planeta Host, esta superred social, como en el planeta, como en Edén, ¿no? Como en el paraíso. Como en su día en el jardín, el paraíso. Hasta que nos comemos la manzana. Es decir, hasta que pecamos. Hasta que damos el mordisco a la manzana, lo que ha hecho este hombre, y entonces acabó todo. Así que, imagínate. Lo que nos espera. Madre mía. Menuda visión. Prometheus va a tener que luchar duramente contra la soledad, porque la red, que él mismo inició, ¿no? Donde fue partícipe cuando empezó Host, ya no le mantiene la red. Ya no le quiere. Y el que conoce a Prometheus, también sabe que un día digital es un tema al que se puede contar con la vida. Y el que conoce a Prometheus, también sabe que su muerte, su muerte digital, es un tema que se comunica al mundo, ¿no? Esto no lo he entendido, esta frase. Que habría que comunicar al mundo. Bueno, queridos amigos, hoy me gustaría hablar con vosotros sobre la muerte. Menuda imagen, la verdad, la que acabamos de ver. Curioso que esté hablando con un error, es decir, que no lo puede ver nadie. Le quedan 12 amigos ya, fíjense, de los 9.000 que tenía, le quedan 12. Y quiere hablar con ellos sobre la muerte, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver. Bien, lo que ha pasado los últimos días me han preocupado mucho. Y algo ha muerto dentro de mí. Sí. Seguramente vosotros también habéis pensado en la muerte alguna vez. Bueno, ya no tiene amigos, ¿no? Cero. A lo mejor os ha explotado, como puede ser que yo, que yo mismo, a ver. Que yo mismo quito, que yo mismo mato, ¿no? Mato a un pollo. Pero no solo he matado a este pollo, también no he criado a este pollo. Lo he criado yo y le he dado amor a ese pollo. Y al final, ese pollo se ha sacrificado por mí. ¿Ve? Cierra el circuito. La muerte es parte de la vida. Y eso tenemos que aceptarlo todos. Uf, en fin. Bueno, ya podemos descansar. ¿Qué son? Las tres de madrugada ya, madre mía. Vaya final, digo vaya final del documental y vaya posible final que nos espera aquí con las redes sociales. La dependencia de las redes, el tema del scoring, lo que puede pasar. Realmente te deja muy pensativo este tipo de documentales. Ya lo he dicho antes, creo que nos quedan un sí. Yo calculo unos ocho, nueve parecidos. Es decir, temas interesantes del mundo digital, de acción, de va todo esto. Pero, claro, ya ven ustedes, es que un domingo entero aquí, una tarde entera y noche, difícil, difícil. Si no tenemos ayuda, muy difícil sacarlos adelante todos. Así que con el tiempo tenemos que borrarlos. Pero bueno, este se ha salvado por hoy. Esperemos que podamos salvar uno que otro. Y si alguien echa una mano, pues a lo mejor podemos salvar más. Ojalá les haya gustado. No sé, digan su opinión aquí debajo. Pues, diva negativa, por favor, sin insultos. Lo único que les pido. Bueno, no estoy ya después de tantas horas aquí para que ahora encima insulten en nuestro trabajito. Aunque no guste, pero por lo menos sin insultos lo único que puedo pedir. Y bueno, gracias por la paciencia, por el interés. Y nos vemos, no será el último documental, que subamos aquí a nuestro canal, Marketing Directo. O a otra tienda, si es posible, hay que ver según cada tema. Sigan con nosotros. Creo que tenemos cosas interesantes que ofrecerles. Un saludo y hasta luego. Gracias. Gracias.